Hola mandragoros, acabamos de recibir un paquete del Black Friday, nos hemos animado con nuestros amigos de Fotorubano y nuestra amiga Julita a hacer un unboxing y primera review del 85F2 RF macro de Canon Acaba de llegar el chico de MRV y vamos a proceder ya a abrir nuestra opinión de unboxing Esto no es un canal de unboxing, pero siempre abriremos cosas que compremos porque forman parte de nuestro flujo de trabajo ¿Te quieres bajar de ahí? Que me estás troleando Cogemos las tijeritas y nos ponemos a abrir La idea de este vídeo es que sea un vídeo rápido, sin editar Yo os cuento un poquito la historia de por qué hemos cogido este 85F2 que lo queremos probar, todavía no sabemos si nos lo vamos a quedar Para empezar nos parece que es el objetivo más idóneo para que empecemos nosotros en esta serie RF Nos compramos hace poco la R5 Y el objetivo que más utilizamos, sobre todo para fotografía de producto y fotografía gastronómica es el 100 macro que tenemos 2.8 desde hace muchos años Ni siquiera tenemos el de la serie L Tenemos este que es más antiguo y estamos encantados con la calidad que da ¿La idea cuál es? Que este 85 lo sustituya, no solo a él, sino también al F2 que tenemos Que estamos muy contentos, el 100 F2 Y al 85, 1.8 Que nos parece que tiene una calidad Precio que está bien Pero es verdad que hasta F2.8 no da muy buena calidad Y aparte el macro No lo tiene No sé qué nos mandan aquí Ah, mira Los amigos de Foto Urbana que nos mandan chuches y nos mandan la factura Ahora lo hago Vale Quitamos la caja, aquí no hay nada más Fuera de aquí Fuera de aquí vamos despejando Caja Aquí tenemos la caja negra Este objetivo va a ser el primero que vayamos a usar nosotros en nuestra nueva R5 sin adaptador ¿Cuál es nuestra expectativa? O la mía principalmente Pues que sea un objetivo con mejor calidad La idea es que sustituya absolutamente al 100 macro 2.8 que tenemos ya No sé si tiene la friolera de unos 15 años Seguimos trabajando con él y estamos encantados Ni lo vamos a tirar a la basura Ni lo vamos a vender de segunda mano Me parece muy interesante la construcción No es de la gama más alta de Canon La gama más alta es esos que tienen una luminosidad 1.2, 1.4 El 1.2 no sé si cuesta dos mil y pico euros En su día tuve el 1.2 de la serie L de Canon Y lo acabé vendiendo de segunda mano porque yo no aguanto ya esos pesos tan grandes Tú no puedes ir a hacer una boda No puedes ir a hacer cierto tipo de trabajos Con un objetivo que este pesa tanto que se cae prácticamente la cámara hacia delante Entonces estamos viendo que este tiene No sé, he visto antes las características en la página web de Ruano De Fotorruano Pro Y tampoco me he vuelto muy loco Porque yo lo que quería era que llegara y echarle un vistazo Es un f2, es bastante luminoso Eso quiere decir que podremos echar las fotos a f2 Casi ningún objetivo está preparado para echar en su máxima apertura Pero, no sé, por lo que he leído me parece muy interesante Os decía que es de la gama no más alta de Canon Por eso tiene un precio súper contenido Y ahora mismo en el Black Friday lo hemos comprado con un descuento Por parte de Fotorruano de 100 euros Y por parte de Canon A los que hemos comprado una cámara en los últimos 12 meses Nos dan 70 euros Entonces es verdad que es un buen momento Porque puedes llegar hasta 170 euros de descuento Ahora mismo, por ejemplo, en la cámara En la cámara, perdón Tenemos aquí la R5 Y con el 85 antiguo ¿Cuál es la idea? Que quitemos todo esto Y que pongamos por primera vez A ver si no lo hago mal Rojo con rojo Yo soy muy de Barrio Sésamo Y ya para empezar me gusta Una cosa que acabo de ver Que es que se queda mucho más acoplado aquí Queda mucho más natural Por eso es un objetivo de refe nativo Que a esta cámara le sienta es verdad como un guante Comparado con esto Que no me está disgustando Todo el resultado que me está dando Me parece buenísimo El del adaptador Y... Vamos, no he tenido ninguna queja hasta ahora Lo que no sé si te viene El parasol Que es una cosa que creo Por lo que estoy viendo Que no, efectivamente No viene con estos objetivos De la gama baja Creo que han sacado también un 35 Que es más económico Que los de 1.4 Así que son súper top Y luego también un 50 Lo bueno que tiene es que ya os digo Es el... El tamaño es mucho más compacto Voy a echar Unas primeras sensaciones A ver... Bueno, estoy viendo que el enfoque Es muy bueno Cosas que le puedo sacar Pegas ya a este objetivo O que antes yo lo veía como pega Que no tiene La proporción 1.1 De macro que tiene este Pero es que yo ya No suelo utilizar Ese acercamiento tan bestia Porque no hacemos Ese tipo de fotografía No hacemos, por ejemplo Fotografía de joyería Que ya te tendrías que meter En un rollo de focus stacking Con unos fuelles Y con unas cosas No, nosotros necesitamos acercarnos Pero tampoco necesitamos tanto Entonces ¿Para qué me sirve este objetivo? Para fotografía Gastronómica Que utilizamos bastante Tiene un desenfoque de F2 Que me parece Muy bueno Para ese tipo de fotografía Incluso Últimamente estamos ya Cerrando más el diafragma Para que se vea un poquito más el plato Pensad que cuando os acercáis En fotografía macro Enseguida El desenfoque Aunque esté echando A F6, 7 A F8 Va a haber bastante Para que más Retratos Yo lo quiero llevar a las bodas Para hacer los retratos Ese F2 Me parece muy interesante Sobre todo también Que sea un objetivo nativo Y que por eso Por lo que estoy viendo La rapidez Es más que interesante Porque la rapidez Que tenía El 100 macro No me varía Para retratos O para situaciones Un poquito rápidas Entonces forma Este objetivo En principio Tampoco está pensado Para estar sacando Con su autofoco Situaciones muy rápidas Y la distancia mínima De enfoque Por lo que veo No es exactamente La que tenía el otro Estoy viendo Que tiene aquí En el objetivo Unas distancias De enfoque Vale Para poner Tiene estabilizador Es interesante Eso el estabilizador De cinco pasos Que ninguno De mis objetivos Lo tenía hasta ahora Digo de esta gama De entre 85 y 100 Y me parece Que es Bastante práctico Entonces ahora Lo voy a poner Es una distancia mínima De enfoque Tiene aquí una pestañita No sé si lo veréis Bueno Si lo acerco un poquito No creo que funcione así Bueno Tiene una pestañita Que te deja Tener la opción De un enfoque Más de cerca Hasta no sé cuántos centímetros Me parece que es Hasta 30 centímetros Y luego otra Que es hasta infinito Si lo ponemos A la distancia mínima De enfoque Vamos a ver ahora mismo Podemos enfocar Ahora mismo aquí La caja Que tiene las letras Me está enfocando Perfectamente Vale Vale Pero bueno Este no es un Este no es un vídeo Para Para estar viendo las pruebas Que Lo vamos a poner a prueba Con nuestro 100 macro Y si rivaliza con él Si nos da la misma calidad O Algo superior Nos lo vamos a quedar Eso lo podréis ver En los siguientes vídeos Muchas gracias por todo Suscribíos Como siempre os decimos Tenemos muchas visualizaciones Últimamente Os lo agradecemos un montón Pero si os suscribís Veréis Los siguientes vídeos Os avisará YouTube Cuando los vamos a emitir Gracias Y hasta la siguiente ¡Suscríbete!